Bien, buenas tardes. Con un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, distinguidos maestrantes que hoy nos están acompañando, bien desde los centros universitarios o desde cada uno de sus domicilios o del lugar en donde se encuentren, para compartir esta breve jornada de trabajo en torno a la dirección, en torno a la realización, en torno a la investigación de su trabajo de fin de titulación. Esta es la sexta cohorte o la sexta edición de esta maestría. Hay un total de 110 o de 105 estudiantes que están listos, están dispuestos para realizar este trabajo, que hoy no se llama tesis, sino trabajo de fin de titulación. Eso entiendo que sí lo saben cada uno de ustedes. Tienen en sus manos un libro hermosísimo que se intitula Investigación Cualitativa y Cuantitativa, de la doctora Eugenia Trigo Asa. Ella es experta en este ámbito humanístico, investigativo, literario. Y este libro, pues, les orientó a ustedes para que puedan desarrollar su proyecto. Si ustedes no están revestidos de paciencia, de ese buen ánimo, de esa buena disposición y sobre todo del cariño que hay que poner a las cosas, si no lo están, un poquito se les va a complicar el trabajo. Si están apasionados, si están interesados, si están con esa ansiedad, en el buen sentido de la palabra, de querer aprender, de querer investigar, bienvenidos. Tienen ustedes cuatro ciclos de estudio que les abre una rica panorámica para adentrarse en este mundo exquisito, sabroso, interesante, de lo que es la literatura, sobre todo infantil y juvenil. Yo quiero solo hoy, bueno, primero ponerme a sus órdenes, como la mayoría, entiendo, conocen. Soy el causante de que ustedes estén por acá sufriendo, no, más bien dicho, gozando, disfrutando de la maestría. Soy el coordinador académico, esta maestría se cerró por decisión del CES hace año y medio, sin embargo, justo el día viernes de la semana pasada, del día de ayer, bueno, durante unos 15 días, estuve reelaborando el proyecto a pedido del mismo CES, una vez que ellos revisaron el proyecto y nos hicieron las observaciones del caso para reabrirla con una cohorte más, ojalá desde mayo del próximo año. Entonces, ustedes hasta aquí son unos privilegiados, porque, como lo dice, dice el perito que revisó nuestra maestría, pues, es única en el país y quizá en el continente sudamericano, ¿no? única y muy especial para trabajar con niños, para trabajar con jóvenes y para trabajarse uno mismo, para proyectarse uno como persona, como profesional. El requisito es leer. En esta maestría, ustedes lo que tienen que hacer es leer, o yo diría tres cosas, leer, escribir y criticar, o reflexionar, o analizar. Eso es lo que les espera, leer, escribir y criticar. Aquí me acompañan dos maestrantes, aquí en Loja, y les estoy preguntando si están dispuestas a eso. Claro que sí, ¿no? ¿Cierto? Leer, escribir y criticar diariamente me acaba de decir, qué bonita palabra. Cierto es, la lectura es como el amor, es de todos los días, de lo contrario, se apaga ese buen deseo, ese buen interés para estudiar, en este caso, una maestría de esta naturaleza, o cualquier tipo de estudios. Bueno, hace unos 15 días, que, o un poquito más, no recuerdo, que les llegó a su correo, y espero que sí, a todos, y si a alguno no le llegó, por favor, me escriben a mi correo, grguerrero, arroba utpl.edu.es, grguerrero, arroba utpl.edu.es, bueno, ustedes tienen ahí, el correo, en alguno de los módulos, o entran a la, página de la UTPL, y en la parte donde dice directorio, ahí se encuentran todos los, las direcciones electrónicas, e incluso teléfonos de los profesores, de planta, y, por favor, si a alguien no le llegó, es porque seguramente el correo está mal, o la secretaria lo digitó mal, entonces, me escriben, o le escriben a la secretaria, Rosa María Inga, rminga, arroba utpl.edu.es, es el correo de, la secretaria de esta, maestría, es una linda persona, que siempre está al tanto de todo, y, bueno, yo soy más lindo, por supuesto, porque estoy siempre, pendiente de cada uno de ustedes, y, no tengan ninguna, ningún recelo, escríbanme, después de un momento les doy la palabra, para que el que quiera, o tenga algo que decir, pues lo, lo manifieste, entonces, los dos cosas, dos documentos tienen ustedes, el uno que es el proyecto de, la designación de los directores de estas tesinas, o de estos trabajos de investigación, en donde aparece, pues su identificación, sus apellidos, el centro al que pertenecen, sus teléfonos, y también el nombre completo del director de, este trabajo que ustedes empiezan, o que deben estar ya, realizándolo, está entonces nombrado el, el director, en total tenemos 33 profesores, que están al frente de estos trabajos, todos con el título, pues de, magísteres, y unos tres o cuatro, con el título de, de HD, que es el máximo, título que se puede alcanzar, en el ámbito académico, para poder, trabajar, de la mejor manera, con cada uno de ustedes, insisto en que, bueno, entonces el primer documento es ese, el segundo es el cronograma, que ya lo habrán revisado ustedes, el cronograma sirve, para que se orienten, en cada uno de los, de los temas, de los capítulos, que tienen que desarrollar, esto implica, un notable, esfuerzo, más del que ya, ustedes están haciendo, porque, el 99% de ustedes, están matriculados, en el último ciclo, en antes creo que dije, que ustedes ya, tienen estudio, de los cuatro ciclos, no, ustedes están en el cuarto ciclo, y, es ahí donde deben desarrollar, su trabajo, previo pues a la, aprobación, en tercer ciclo, de la materia, o el módulo, o el componente, de seminario de grado, tres, es ahí donde, ustedes aprueban, su trabajo, esta aprobación, no es una aprobación, definitiva, sirve para, el puntaje respectivo, pero, tiene modificaciones, y eso está bien, la investigación, como dice, Eugenia Trigo, es así, no, no es un producto acabado, porque se investiga, porque hay muchos problemas, en la vida, problemas, en el buen sentido, de la palabra, que merecen la pena, investigarlos, la universidad, sobre todo, es la llamada, a hacer ciencia, y en todos los campos, no solamente, en el campo científico, puro, experimental, en el campo artístico, y en él, pues, la literatura, que es una disciplina, para mí, la más hermosa del mundo, porque, en ella, se conjugan, todos los, asuntos, psicológicos, sociológicos, culturales, y de toda índole, que el ser humano, practica en su vida diaria, y que, por un autor, que tiene una habilidad, para escribir, para percibir el mundo, escribe, y uno lee, y al leer, uno tiene que disfrutar, el que, cuando lee, no disfruta, pues, no puede aprender, se aprende, disfrutando, o se disfruta, y se aprende, y en la escuela, los que son profesores, de educación, inicial, ustedes saben, que el profesor, de educación inicial, si que los hace disfrutar, a los pequeñitos, luego, eso se va pagando, en educación primaria, todavía disfrutan un poco, y resulta, que en el colegio, ya nadie disfruta leyendo, más bien, corren, profesores y alumnos, profesor, porque no está preparado, el profesor, porque no está preparado, y el alumno, porque, al no estar preparado, el profesor, no quiere leer, y si lee, lee apenas, ese librito, de, que alguien prepara, y que no deja de ser, hay un montón, de cositas, muy simples, lo importante, es leer el libro, entonces, ustedes, tienen que leer, conversando hace un momento, con una de las, tesistas, que está aquí, en esta sala, en Loja, el trabajo suyo, es sobre, un libro bellísimo, de un autor lojano, bueno, todos los libros, son bellísimos, pero este es, tiene una connotación especial, se llama, pies desnudos, es un poemario, y, en este, en este, poemario, hay, asuntos, humanos, de la niñez, muy, muy hermosos, que el tesista, que la tesista, tendrá que descubrirlos, en antes, les hablaba de que, hay que leer, entonces, el ejemplo, aquí que propongo, de pies desnudos, no puedo yo, hacer ningún trabajo, si solo tengo ese libro, tengo que tener, el resto de libros, del mismo autor, y luego si, toda una concepción, teórica, que ustedes, han venido trabajando, en estos tres, y cuatro ciclos, de estudio, pero, no puede uno, contentarse, solo con esos libros, que también, no dejan ser, unas graves pastillitas, que están, ahí, hay que ir a la fuente, al libro, a buscar los libros, y hoy no es difícil, físicamente, pueda que no, consigue el libro, pero, en internet, hoy, alguien dijo, yo no sé si fue el papa, o algún personaje famoso, dijo, que internet, es una enorme, montaña, de información, y de basura, pero que, en medio de esa basura, de pronto, a veces, uno encuentra, un diamante, y es lo que tienen que hacer ustedes, encontrar ese diamante, es decir, frente a tanta información, que hay, ojalá, en medio de ese enorme, bueno, tal vez es dura la palabra, decir basural, pero si, sigue diciendo basural, mientras usted, lo que, encuentra, no sea, pues lo más idóneo, lo más adecuado, a veces, en verdad, que es basura, en este caso, basura ideativa, que usted puede encontrar, él o los libros, adecuados, físicamente, a veces no es posible, pero hoy en internet, incluso gratis, y si hay que pagar, pues por un libro, hágalo con gusto, primero, porque usted tiene mucho dinero, hoy los profesores, ganan bastante, ¿no es cierto?, segundo, porque en vez de gastar, en una botella de trago, o en comer de más, gástese, cómase un buen libro, no coma seis veces al día, como hacen mucho, coma tres veces, que uno vive más sano, y esa platita que le sobra, de haber comido tanto, ya le sirve para comprar unos libros, perdónenme la grotesca comparación, pero, es para que, ustedes se crean el asunto, de que la literatura es hermosa, falta es tiempo para leer, ustedes tienen que reprogramar su vida, ya la han reprogramado, pero hoy, en este ciclo, si quieren, por supuesto, terminar, dentro de su cronograma, establecido, su trabajo debe estar ya concluido, hasta el 15 de mayo, ya tienen todavía, imagínense, ni empieza el 2015, entonces, ustedes ya deben estar trabajando, es un trabajo muy modesto, de mínimo, unas cuarenta páginas, máximo, no puede pasar de ochenta páginas, cincuenta, cincuenta es lo adecuado, pero, como dicen los muchachos, de pura pepa, no de haber copiado en internet, cuarenta, cincuenta páginas, de marco teórico, eso no lo hagan, porque, y eso quiero aquí explicarles, su trabajo tienen que hacerlo llegar, a través de eleva, ya, me, están designadas, las aulas en eleva, y si a alguien, aún no le aparece, un poquito de paciencia, puede usted enviar el trabajo, a su, director de tesis, al correo, pero debe enviarlo al eleva, porque, en eleva, ahí se va a filtrar, ya a través de un programa, no recuerdo exactamente, Urco, o algo así se llama, ahí ya se conocerá, quien copia, y el que copia, pues se queda, ¿no? Porque, es inadmisible, que a estas alturas de la vida, se pongan a copiar, sobre todo en estudios de cuarto nivel, yo sé que copia el que no puede, trabajar, el que no tiene capacidad de pensamiento, de análisis, ese copia, el perezoso, ustedes no son perezosos, ustedes son buenos, para trabajar, para estudiar, entonces, aprovechen, aprovechen, cuando uno, lee, reflexiona, critica, cuestiona, uno aprende a desarrollar la inteligencia, ustedes lo saben, aprende a tener ideas, aprende a pensar, y solo, cuando hemos aprendido a pensar, uno puede verter algún criterio, en un trabajo muy modesto, que, ustedes van a llevar a cabo, bajo la dirección de su, director de tesis, cuando el trabajo está bien hecho, no copiado, a veces hasta con falsa ortografía, porque, eso demuestra, que ustedes están ahí, trabajando, aunque a veces no conozcan, también la lengua, porque también, otro de los grandes requisitos, sobre todo, para quien estudia literatura, es tener un dominio absoluto, de la lengua, si no lo tiene, pues tiene que buscar ayuda, para que pueda escribir bien, porque a veces, cuando no se conoce bien la lengua, uno no puede verter, en forma de vida, las ideas, que uno si las tiene en la cabecita, tienen entonces ese plazo, siguiendo este cronograma de trabajo, para que hasta el 15 de mayo, el trabajo esté concluido, revisado, electrónicamente, por el profesor, porque el trabajo es a distancia, enviado al correo, del profesor, y al EVA, ese es el requisito, por favor, a partir del día del lunes, debe entrar, al EVA, para que ahí, suba, el trabajo, que trabajo va a subir, tiene que subirlo, por capítulos, en el desarrollo, de su proyecto, hay una parte, en la que creo que dice, contenidos, o tabla de contenidos, de, entonces ahí está, está ya los capítulos, hay que empezar, pues en orden, a fin de que no se haga, ahí el lío, pero antes de empezar, debe usted ya tener, su, su montaña, de libros, físicos, y, virtuales, si eso no tiene, no hace usted nada, ya, desde ya, pues estará quedándose al margen, y se queda al margen, tampoco sufra, porque esto no es carrera de velocidad, es de resistencia, es de empeño, si no pueden salir ustedes, con este cronograma, en las fechas señaladas, deben seguir desarrollando el trabajo, con el mismo director de tesis, pero lo único que deben hacer, es que, el día 21 de septiembre del 2015, que se van a graduar, los que, perdón, el 30 de octubre de 2015, ese día estarán incorporándose, los de la sexta cohorte, los de la cuarta cohorte, se incorporaron la semana pasada, los de la quinta cohorte, se incorporarán ahora a finales de febrero, ustedes son de la sexta, se incorporarán, el 30 de octubre, y luego nos queda una última cohorte, o no, ustedes creo que son ya los últimos, si ustedes son los últimos, ya seis cohorts, que ha tenido esta, esta maestría, ustedes tienen que cerrar, con broche de oro, pero si hasta el 30 de octubre, no lograron concluir su trabajo, ese día, o más bien dicho, el 1 de octubre, noviembre, el 1 de octubre, noviembre, ya me estoy olvidando, ya los meses, de los años, el 1 de noviembre, deben hacer una petición, a este humilde servidor, a través del correo, envían a mi correo, y solicitan una prórroga, de seis meses, así lo prevé, la ley, seis meses, entonces, en esos seis meses, usted tiene que concluir su trabajo, y eso hacen algunos, en vista de que, como están todavía estudiando, el tiempo a veces, es verdad, el tiempo no nos permite, trabajar, porque, porque pues, hay que tener tiempo para leer, créanlo, si no leen, no se puede trabajar, solo que usted sea un genio, y las ideas le broten ahí, rápidamente, y en una semana, usted puede hacer el trabajo, pero, genios no somos, inteligentes, sí, y si fuésemos genios, bueno, qué mejor, qué mejor, entonces, para los que, se van a dar modos, porque están leyendo, y se van a sacrificar, en su, en sus horas, de sueño, incluso, de familia, así es esto, pero hay que hacerlo, no con rabia, con coraje, háganlo con mucho cariño, yo, por ejemplo, aquí es sábado, debería estar leyendo, viendo a mi familia, divirtiendo, pero aquí estoy, con el mayor gusto, de poder compartir, un momentito, con ustedes, para animarlos, para fortalecerles, en ese, buen empeño, en ese, en esa lección, que hicieron, hace un par de años, para seguir esta maestría, y que, deben concluirla, con, la cabeza en alto, con, todo ese buen entusiasmo, y felices, porque van a hacer un trabajo, que va, a servir, no solo para graduarse, sino que debe servir, para que otros, lean esos trabajos, eso es lo bueno de internet, hoy esto se lo sube, luego a, a, la red de nuestra universidad, y se lo lee, en cualquier parte del mundo, a un trabajo de estos, hoy, todo mundo, anda alborotado, investigando, porque en nuestro país, ya por fin, un poco, yo decía, gracias a este gobierno, perdón, que hable así, que, claro, cuando lo menciono, algunos están acordándose, el que no lo quiere, de cosas que, le afectan, pero estoy aquí hablando, hay que reconocer, lo que, se debe reconocer, hoy hay un despertar, por las exigencias, que desde, los organismos nacionales, se están dándonos, entonces la gente, busca, cómo prepararse, y hay formas de hacerlo, también sé que, a veces, como que hay obstáculos, pero es para que, entre el que, mejor, puede hacerlo, como dice el evangelio, muchos son los llamados, y, poco los escogidos, no, entonces hay que hacer un esfuerzo, yo sé que el Ecuador, está en ese camino, y, la investigación, la ciencia, nos permitirá, salir de la pobreza, no hay otra forma, el estudio, el estudio, sobre todo con ética, yo creo que las universidades, y todos los centros, educativos, están ya en ese despertar, Dios quiera que, de aquí a pocos años, se vea los frutos, hoy, no cualquiera puede ser, profesor universitario, hoy, no cualquiera puede ser, profesor de escuela, de colegio, porque es una profesión, tan digna, no tan, de tanta delicadeza, porque uno trabaja, con personas, y hay que darles lo mejor, para eso ustedes están estudiando, para dar de mejor, lo mejor que tengan, a los demás, y a su familia, y lo mejor que ustedes mismos, pueden darse, que es, sentir satisfechos, por un deber cumplido, yo creo que la, el estudio no es, para el que se matricula, en algún centro educativo, el estudio es de toda la vida, sobre todo, para quien ha elegido, ser, docente, por eso, quien es lector, no va a tener problema, yo, perdónenme yo, yo, mi doctorado de PHD, lo saqué en un año, y este tipo de doctorados, y sobre todo, en el exterior, sí que son, bueno, en un año escribilo, yo estuve trabajando, desde el año 2000, trabajando en el sentido, de leer, 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 y leer, y leer, y leer, y leer, todos los días, dos, tres, cuatro horas, y toma apuntes, y escribe, y por eso, yo mismo, he podido participar, en eventos internacionales, gracias a la lectura, y luego, gracias a que, cuando uno lee, tiene luego ya facilidad, para escribir, porque, uno domina ya la lengua, y tiene sus, sus ideas en la cabecita, y, quiere plasmarlas luego, o por escrito, y eso ustedes, queridísimos, amigos, amigas, maestrantes, es lo que van a hacer, entonces, mi, mi deseo, más ferviente, para que, estén trabajando, ya deben estarlo haciendo, por ejemplo, yo he dejado, no, no, no les he dicho nada, a mis cuatro, o cinco alumnos, que, tengo para, las tesis de esta corte, y no se ha comunicado, ninguno de ellos, otros, ya se han comunicado, con sus profesores, me lo han comentado, y están ya trabajando, algunos quizás, esperaron esta sesión, entonces, a partir de hoy, espero que si mis alumnos, los que conmigo, están trabajando, me estén escuchando, hoy en la tarde mismo ya, hoy en la noche, máximo mañana, ustedes, todos, por favor, todos, ya deben, cuál es la, cuál es lo primero, que hoy tienen que hacer, les pregunto, frente al director de text, qué es lo que tienen que hacer, enviarle, enviar, su proyecto, al director de text, es lo primero, es lo primero, que hay que hacer, yo sé que quizás, que algunos no lo sabían, porque como dicen, no, ya está el trabajo aprobado, claro que está aprobado, pero para, ponerles una nota, y, por el mismo hecho, de estar aprobado, usted tiene ya, toda la, autoridad, para presentar, ese proyecto, a su director, de tesis, de trabajo, de fin de titulación, entonces, qué hace, el director, y al leerlo, va a encontrar, una que otra falencia, una que otra, una que otra observación, que va a tener que hacer, y en eso, usted, por favor, no se incomode, todo lo contrario, póngase alegre, porque, imagínese, que un experto, de pronto, se dé el tiempo, para leerle su trabajo, hoy, los grandes, personeros, la gente, ocupada, que está en sus cosas, investigativas, académicas, no lee cualquier cosa, selecciona, lo que tiene que leer, y de pronto, que lea un trabajo suyo, un trabajo que ya está aprobado, pero que, por el mismo conocimiento, que tiene el director de tesis, todos son idóneos, aquí para trabajar, así es que en eso, no vayan a pensar, que alguien no va a poder, dirigir un trabajo de esto, si, están preparados para ello, y entonces, van a leer su trabajo, acepten las observaciones, ustedes dirán, no, es que ya me lo aprobaron, si, 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 ya está aprobado, pero acá, esas observaciones, son para que usted, pueda hacer mejor el trabajo, por ejemplo, que tal, si a usted, se le, ocurrió hacer un trabajo, de corte pedagógico, eso no está admitido, en nuestra maestría, la maestría que ustedes, van a, el título que van a obtener, es en literatura infantil, y juvenil, no es en pedagogía, no es en ciencias de la educación, digo esto, porque como la mayoría, el 90% entiendo, son docentes, entonces, es lógico, que quieren hacer un trabajo, quizá pedagógico, no, no, ahí van a pasar más tiempo, incluso, hay trabajos que dicen, bueno, análisis de, a ver, análisis del puente de la soledad, por decir, una novela, de corte juvenil, muy, muy bonita, de, María Fernanda, Jerez, a ver, bueno, de una autora ecuatoriana, y luego dice, análisis de la obra, el puente, el puente de la soledad, dije, no es cierto, por un ejemplo, y aplicación, animación lectora, en los alumnos, segundo año, de bachillerato, o tercer año, de educación, quinto año, sexto año, de educación básica, en fin, entonces, usted está haciendo, dos propuestas, la una, que es el análisis, de la obra en sí, y luego la aplicación, a un grupo de alumnos, no, no van a hacer, ninguna aplicación, usted sí, va a hacer su, puede hacer su aplicación, extra, después, o al mismo tiempo, pero no para efectos de, acá del trabajo de investigación, sino más bien para efectos de que usted pueda mejorar su trabajo, cómo le va, si aplica tal o cual lectura a sus niños, o a sus jóvenes, y eso recibe para que usted vaya a darse cuenta, qué lectura les gusta, eso es la parte, acá usted sencillamente se va a dedicar, tal como debe estar, entiendo, aprobado el proyecto, al análisis, desde el punto de vista literario, de lo que va a ser, será análisis de una obra, ahora, para hacer un análisis, hay infinidad de enfoques, por eso usted debe conseguir, una bibliografía, excelsa, granada, que esté, a la altura de su, de un cuarto, nivel, cuidado con irse a conseguir, esos libritos de colegio, eso no le ayuda en nada, aquí les comento, la semana pasada, suspendieron un grado, claro que da pena, una alumna que ya viene a, que ya tiene listo su trabajo, que ya le aprueba el profesor, le aprueban los miembros del tribunal, y el rato de ir a defenderlo, le reprueban, yo al revisar el trabajo, ahí habían libros, de, que no son, para un estudiante de cuarto nivel, eran libros para que, estudie el alumno de colegio, la escuela, pero no, es un maestrante de cuarto nivel, entonces ahí no va a encontrar nada, entonces por eso la tesis, estaba demasiado floja, pero, acá por ser, como dice el ejército, por ser madres, por ser muy condolidos, a veces se deja pasar eso, pero ya pues al final, ya no, usted tiene que demostrar, que hay un dominio, un dominio que esté a la altura, del título que va a adquirir, si no, se queda, entonces la exigencia en esto, si ustedes se la, se la dan, se la proponen, por eso, tienen que tener, al menos, al menos, estimados maestrantes, al menos, tienen que tener, eh, unos treinta libros, no se asusten, treinta libros, mínimo unos diez libros, de corte físico, ¿sí? Libros, manuales, que usted lo pueda tomar con sus manos, a eso me refiero, físico, y unas veinte referencias, de internet, que ahí encuentra buenas cosas, pero tiene que buscar, no lo primero que logra encontrar, ya deciden, tanta basura, usted encontrará por ahí una joya, encontrará una joya, entonces, al menos, tiene que haber, mínimo, unas treinta referencias bibliográficas, al menos, diez físicas, y el resto, digo, solo diez, porque a veces no es tan fácil, pero se consigue, y les recomiendo, bibliografía actual, y todo, hay en la, en Quito, en la, en la, en la Universidad Andina, Simón Bolívar, ahí incluso les facilitan, hasta, para poder fotocopiar, los textos, yo mismo, por ahí he conseguido libros así, y, si no, pues en internet, si encuentran un libro completo, pueden ustedes bajarlo, anillarlo, en fin, ya depende de ustedes, pero por favor, lo primero que hay que hacer, es tener, esta, bibliografía, a la mano, y, eso ya tenían que tenerlo listo, porque, 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 la revisión bibliográfica, y desarrollo del marco teórico, es ahora en diciembre, entonces, una vez que tenga, la cuestión bibliográfica, puede ya, tener ese marco teórico, muy, muy pequeño, porque ese es clave, para poder hacer el trabajo, en el marco teórico, como usted sabe, tiene que, mencionar, que decir, con qué tipo de, bibliografía, va a trabajar, sobre todo, tiene que conseguir, bibliografía, que haga referencia, a los modelos teóricos, que hay en literatura, usted tiene que saber, por decir, lo que es el estructuralismo, incluso, la análisis marxista, el humanismo, la deconstrucción, la misma fenomenología, bueno, hay, hay libros, claves, modelos, teóricos, que a usted le van a iluminar, para que, cuando usted tenga, ya estos referentes, pueda, justamente, hacer el análisis, respectivo, de la obra, que haya seleccionado, y dependiendo, con qué parámetros, usted va a trabajar, y eso está todo, en el proyecto, de manera que, ese proyecto, no le sirve, para, haber aprobado, una nota, ese proyecto, es, el que le direcciona, a usted, es el documento, que le permite, es como si, yo quiero trasladarme, de un lugar a otro, en vehículos, el documento, es el vehículo, entonces, me subo en él, y puedo avanzar, usted acá, se sube en el documento, por decirlo, para que avance, al lugar de destino, que es, él, llegar a realizar, este trabajo, de fin de carrera, de fin de titulación, insisto, en que este trabajo, debe estar listo, hecho, hasta el 15 de mayo, porque el 16 de mayo, que es sábado, o el domingo 17, usted tiene una entrevista, personal, de tú a tú, de cara a cara, con su director de tesis, durante dos horas, por ejemplo, si yo tengo cuatro tesistas, a uno de ellos le digo, usted viene de 8 a 10 de la mañana, el otro de 10 a 12 del día, el tercero de 2 a 4 de la tarde, y el cuarto de 4 a 6 de la tarde, si tengo 5 tesistas, el otro le pediré, para el día domingo, los profesores se desplazan, yo tengo alumnos de Guayaquil, y de Puerto Viejo, por decir, entonces yo voy a Guayaquil, el alumno de Puerto Viejo, va a Guayaquil, o, hay algunos alumnos de Manta, entonces el profesor va a Manta, y los de Chone, creo que es Calceta, y Manta, trabajarán allá, 3, 4, 5, no, ningún director de tesis, creo que tiene más de 5, de 5 tesistas, de 5 maestrantes, eso, como digo, es el día 16 de mayo, eso es para que ahí, usted ya va con el borrador, listo, tiene que llevarlo impreso, y ese borrador ya está, debe estar ya, revisado por el profesor, porque usted va enviando, por decir, mes a mes, tiene que enviar, no es cosa del otro mundo, usted, ahora, los primeros días de enero, ya, listo su marco teórico, el primer mes de noviembre, de enero, al finales de enero, está, ya listo su primer capítulo, en febrero del segundo, en marzo, el tercero, en abril, el cuarto, y en mayo, el quinto, si hay, depende de los capítulos, que tenga, cada capítulo terminado, se lo envía al director, está usted trabajando, no entiende algo, escríbale por favor, al EVA, o al correo electrónico, si luego de una semana, no tiene respuesta, me escribe a mí, y me dice, fulanito de tal, es mi director, de trabajo, de finituración, y no me ha respondido, yo estoy atrás de ellos, atrás de ustedes, mi deber es ese, cuidar, cuidarlos, que trabajen, estar pendientes, de que esto se desarrolle, yo sé que a veces, ustedes no han podido, tener, lo que han pedido, inmediatamente, por cuestiones, a veces, burocráticas, sobre todo, de corte administrativo, en fin, mi labor, juventud, mi labor, estimados más grandes, no es administrativa, es académica, por eso, aquí en esto, con el mayor gusto, aunque a veces, hay que hacerlo administrativo, como esto de, de llevarle, un correo, al profesor, pero es por estas cuestiones, justo académicas, así, yo veo, eso lo hago con gusto, todos somos súper ocupados, pero el que más ocupado es, es el que más tiempo tiene, para atender, todo lo que le llegue, y en eso entonces, yo, si, soy ocupado yo, las 25 horas del día, pero me doy tiempo, para la, hora 26, y 27, y 28, y 29 del día, atenderle a usted, tengo, tengo la característica, de no dejar pasar, 24 horas, máximo 48 horas, incluso, cuando estoy, de viaje, fuera del país, yo voy, con mi computadora, a todo lado, estoy trabajando, en los congresos, y en la noche, en vez de ir a, pasear por la ciudad, voy al hotel, y ahí me pongo, a responder, los correos, tanto de ustedes, cuanto de, mis labores académicas, aquí en la universidad, es lo que hacemos, así nos, proyectamos, algunos, queridísimos profesores, estarán en este momento, quizá, también, este, atendiendo a esta, pequeña, videoconferencia, y ellos saben, también que, que todos, somos ocupadísimos, muy ocupados, por eso usted, trate de, cumplir con estas fechas, su profesor, tutor, su director, estará, atento, estará atento, para revisar el trabajo, y por favor, reciba usted, las observaciones, no se ponga a pelear, ahí con el director, de tesis, no se ponga a decirle, oiga usted, tantas observaciones, que me ha hecho, no, no, agradezcale, porque, le está orientando, le está orientando, si algo no entiende, reescríbal, llámelo por teléfono, qué más, a ver, escribir al correo, o en el EVA, llámalo por teléfono, y para quien, para quienes, estén cerca, de su tutor, los de aquí de Loja, por ejemplo, es una gracia, que, está aquí el tutor, y pueden algún rato, visitarlo, eso sí, previa cita, porque, insisto, todos somos ocupados, y de pronto, abruptamente, alguien aparece, el profesor, tiene una sesión, tiene algo urgente, pues, quizá no lo va a atender, usted le dice, con una semana de antelación, mire, quisiera que me regale, una media hora, una horita, para discutir, alguna situación muy puntual, eso es, es factible, bien, entonces, eso es lo que yo quería, indicarles, que, se ciña, por favor, al cronograma, va a estar pendiente, tiene que estar pendiente, el director, porque, sobre él, están pendientes, otras personas, estoy yo, y está la dirección, de posgrados, como hoy, todo es a través del EVA, todas las cuestiones, electrónicas, entonces, todo se puede verificar, todo se puede controlar, saber si el profesor, le está atendiendo o no, si ustedes están entrando o no, a, a depositar, a, su trabajo, en el EVA, o en el, correo de, el profesor, bien, entonces, todo el deseo del mundo, para cada uno de ustedes, no sé si algo más tenga que, que comunicarles, creo que no, por favor, insisto, insisto, en que, si no tienen ustedes, la bibliografía del caso, no van a poder trabajar, y si trabajan, serán cosas, a veces, muy elementales, que, no les van a servir, para, para demostrar, propiamente, lo que usted quiere, demostrar, lo que quiere hacer, qué objetivos, se logró, recuerde que, es una investigación, cualitativa, cualitativa, no se trata, de una investigación, cuantitativa, es decir, numérica, eso es para, no estoy, cuidado, no estoy desmereciendo, no, 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 cada disciplina, tiene su, particular manera, de investigación, en muchas otras disciplinas, sí, la, la investigación, cuantitativa, es la adecuada, la numérica, acá no, es cualitativa, en la página 200, del documento, de Eugenia Trigo, que ustedes tienen, hay una definición, ahí, muy, muy pertinente, permítanme que la lea, dice, por análisis, de datos, cualitativos, se entiende, el proceso, mediante el cual, se organiza, y manipula, la información, recogida, por los investigadores, para establecer, relaciones, para interpretar, para extraer, significados, y conclusiones, el análisis, de datos, cualitativos, se caracteriza, pues, por su forma, cíclica, y circular, frente a la posición, lineal, pues, que adopta, el análisis, de datos, cuantitativos, es verdad, es, es lineal, es uniforme, es única, no puede ser alterada, los números, no se alteran, acá, en cambio, no, es su criterio, es su manera, de ver, la vida, de esa obra literaria, para poder analizar, cuestionar, criticar, aportar, y, en base, o sobre la base, de, el resto, de documentación, de, teórica, que tienen, pues, los que de verdad, se dedican, por profesión, a esto, a hacer análisis, a investigar, a hacer ciencia, de la literatura, la literatura, es arte, pero también, es ciencia, cuando se la investiga, lo que ustedes van a hacer, lo que están haciendo, así hay investigadores, en el mundo, que nos dan cuenta, de qué es, esta disciplina, para qué sirve, en qué medida, nos podemos ayudar, de ella, para, ser más humanos, más profesionales, más llenos de vida, más, preocupados, por este mundo, que hace falta, el que, cada uno, sepa, contribuir, en lo que tiene, que hacer, para eso es, entonces, una vez más, insisto, mi, congratulación, para cada uno, de ustedes, distinguidos, maestrantes, y, respetables, y queridísimos, profesores, que estarán, también, directores, de finituración, de estos trabajos, que nos estarán, escuchando, bueno, no sé si, desde el control, máster, nos permiten, para que, alguien, alguno, que tenga, alguna duda, alguna inquietud, la plantee, si no, consta, alguno, de ustedes, y está, escuchándonos, si no, consta, en la lista, que ya, envió a todos, en la lista, de 105, maestrantes, hay unos, aparte, que se los, nombró, unos días antes, porque son de la, cuarta, cohorte, otros son de la, quinta, y otros hasta de la, tercera, creo, si se quedaron, de sus trabajos, pero aquí, en esta lista, de 105, están los que, aprobaron la, materia, en tercer ciclo, es decir, hace, un par de mes, o un mes, que aprobaron en tercer ciclo, son los que están aquí, pero puede que alguien se escapó, que no consta ahí, por algún error de secretaría, no consta, entonces, para que me escriban a mí, o le escriban a Rosa María Inga, el correo de ella es, R, o R, como se dice, M, Inga, a ver, si, R, M, M, Inga, arroba, UTPL, punto, Edo, E, C, y mi correo, GR, Guerrero, arroba, UTPL, punto, Edo, punto, E, C, bueno, no sé si es posible, alguna pregunta, quizá, desde, algún lugar, desde Guayaquil, mi saludo cordial, a cada uno, desde Manta, no sé si habrá alumnos en Manta, en Quito, en Cuenca, y aquí en Loja están tres distinguidísimas damas, acompañándome, ¿no? Bueno, si no hay ninguna inquietud, por favor me escriben, o también me pueden llamar al teléfono de la universidad, el teléfono de la universidad es un nuevo teléfono, que no recuerdo, tres, tres, no recuerdo, pero ustedes lo pueden, entrando ahí, deben tenerlo por ahí a mano, y la extensión mía es 2610, 2610, sobre todo si me llaman de, seis y media, siete y media de la noche, que ahí me dedico exclusivamente, iba a atender a, los alumnos de la, maestría, no recuerdo, bueno, el número de la universidad, y la extensión 2610, antes era 570-275, ese lo tenía yo grabado, luego sé que ya no existe ese, hay otro teléfono, lamento no haberlo traído yo a mano, para indicarles, pero no se debe constar, en dónde, no lo sé, debe estar por ahí, empieza creo con tres, 377-144, algo así creo que es, bueno, perdón, no recuerdo, pero la extensión mía es 2610, yo todo el día paso en la universidad, cuando estoy pues en ella, muy buenas tardes, en tantas otras actividades, pero fundamentalmente, las seis y media, de seis y media, siete y media, bueno, entonces no creo que hay ninguna pregunta, nos dicen desde el control, muy buenas tardes, o no sé si aquí ustedes, de aquí de Loja, de la doctora, a mí, no recuerdo cuando me llegó la, un mensaje diciendo, a nadie informándome sobre mi directora de, de, de trabajo, de sí, de la distribución, pero yo le había enviado a la, a la doctora, un mensaje, por correo, diciéndole que si le puedo, o sea, puedo continuar con el, el proyecto que hicimos en el módulo anterior, o, o debo cambiarlo, entonces, pero ella me dijo, o sea, no, no me ha contestado, hasta uno no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado a la respuesta, entonces ese es el inconveniente, y yo tengo, muy bien, bien por la inquietud, porque me preocupa lo que usted dice, porque ya les dije, no sé si usted estuvo atenta, vuelvo a insistir, lo primero que ustedes tienen que hacer, todos, todas, todos los, los que están inscritos ya en esta, en esta, para hacer su, el desarrollo de su trabajo, tienen, la primera tarea, hay dos primeras tareas, la una es que deben tener ya el material biográfico listo, conseguirlo en estos días, y la otra, la otra, es que deben hacerle llegar ya, pero ya, el proyecto a su profesor, entonces, él o, a su director, entonces, él o ella lo lee, y para leerlo tiene unos ocho días, no más, porque, para que ustedes no se atrasen, entonces, una vez que, que ese trabajo se ha leído, el director le dirá, mire, hay que modificar esto, y, pero usted siga ya trabajando, le va a decir, tal vez, si es que le dice, que el proyecto no sirve para nada, que hay que cambiarlo, bueno, usted enseguida, dígale por qué, y ahí sí, escríbame a mí también, para analizar, y ver qué, qué ha pasado, porque, el director, de malo no le va a decir, esto no vale de nada, sino que seguramente descubrió, que en verdad, algo pasa ahí, o que, o que se da cuenta, que quizá, ese, así haya sido aprobado, ese trabajo, quizá no lo va a poder hacer, porque, por ejemplo, se le pudo escapar a alguien, y eso no lo dije hace un momento, aunque eso consta, creo que aquí, sí, aquí consta en el libro de Eugenia Trigo, y no porque conste, sino porque, de hecho es así, usted no puede, ponerse a hacer, a investigar un trabajo, sobre un autor, de otra lengua, a no ser que usted sepa esa lengua, o sea, no puede usted hacer el análisis, de un escritor de habla inglesa, de habla danesa, de francesa, o italiana, usted dirá, no, pero está traducido al español, no, no puede usted hacer este trabajo, entonces, tal vez si le, si le aprobaran un trabajo de esos, y el director se da cuenta que, que eso no está bien, entonces, tiene que decirle, y usted sí, ahí sí, con urgencia, buscar otro tema, porque eso no hay cómo, eso no se puede aprobar, y a tiempo que, que antes el director le está haciendo esa observación, entonces, bueno, si usted ya le envió, ¿ya le envió usted el trabajo? No, no le envió. Ah, no envía, ah, tiene que enviarle, sí, porque si no, pobre, profesor, que director, si no tiene el, si no tiene la, el, ¿cómo es el proyecto de usted? No tiene ni idea, él no tiene ni idea del, porque ellos no lo leyeron, para ser aprobado el trabajo leyeron dos profesores, leyó el profesor titular, que es nuestro querido amigo Francisco Legado Santos, y también lo le di yo, unos cuantos trabajos, unos 20 o 30, y el resto, porque son más de, son, eran como 140, de ellos, pues 105, sé que han aprobado, los otros se nos quedaron, pero entiendo que ahora ya aprobarán, bueno, no sé si, en este momento estoy apreciando en la pantalla, gracias por la atención de un buen número de, no sé de dónde son ellos, creo que de Quito, no sé, a ver si hay alguien, alguna pregunta, por favor, me gustaría que la hagan, no tengan ningún recelo, en preguntar. Doctor Galo, buenas tardes, Edison Mata, aquí de Guayaquil, solamente para tenerlo claro, lo que usted quiso decir hace un momento, es que, hay la posibilidad de que el tema, pueda ser cambiado por el director de tesis, por recomendación, bien, le escuché la parte final, si se puede cambiar el tema, por recomendación de, el director, esa fue la pregunta, no es cierto, si, así es, sí y no, sí, si el director, se da cuenta que, que hay que hacer reajustes, una vez, bueno, ahí lo del tema, también depende, a veces el tema, lo que se hace, es un poquito modificarlo, porque, hay que precisarlo, y ahí el asunto, no es radical, en otros casos, si el tema, sufre un cambio radical, significa que, de alguna manera, todo el proyecto, también, se altera, pero, sí, si el director, a veces dice, quizá, lo que hace un momento decía, bueno, por decir, vamos a analizar, un hombre muerto, puntapiés de Pablo Palacio, y hacer todo, un análisis, en los alumnos, del sexto año, de educación básica, de todos los colegios, de todas las escuelas, de Loja, le va a decir, no señor, ese es un trabajo, para tesis de doctorado, entonces, ahí, le va a decir, no, quítele todo eso, y quede solo con el análisis, y con qué tipo de análisis, entonces, pueda que sí, el tema, pueda que sea, cambiado, a sugerencia, el director, porque él se da cuenta, que quizá, ese trabajo, no lo va a poder hacer, y eso será, muy raro, ahora, hay otro asunto, que buena la inquietud suya, que buena, hay otro asunto, hay alumnos, que de pronto, se vieron forzados, a hacer un trabajo, un proyecto, para cumplir con la nota, y no más, porque no tuvieron tiempo, para meditar, y ver, qué hacer, entonces, en ese caso, usted no está convencido, de lo que va a hacer, y dice, no, no, ahora, yo más bien, quiero hacer sobre otra cosa, bueno, si quiere hacerlo, y digo que bien, porque me hizo acuerdo de algo, si alguien tiene esa inquietud, si usted está arrepentido, del proyecto que presentó, porque tal vez, lo hizo al apuro, no, no se da cuenta, que no va a poder desarrollarlo bien, incluso a veces, porque puede ser un buen tema, pero si no encuentra bibliografía, dice, no, me recomendarán otro tema, ya estoy leyendo, y veo que por ahí voy a avanzar, usted si puede decirle, y solicitarle a su director, mire, sabe que yo quiero hacer, este otro tema, permítame, yo le envío, el proyecto, en unos ocho, o máximo 15 días, revísemelo, y usted me dice, ahí sí, eso sí es factible, como puede darse cuenta, esto no es una camisa de fuerza, no, la investigación, sobre todo en este ámbito, es muy flexible, incluso en el camino, a otra inquietud, qué buena pregunta, porque otra vez, me hizo acuerdo de otro asunto, también, en el camino, juventud, en el camino, pueda que usted, descubre que algo no está bien, por decir, está mal trazado un objetivo, entonces, lo cambia, le dice al director, mire, sabe que, conforme estoy leyendo, conforme estoy escribiendo, y luego, que por ahí no, quiero hacer esto, lo habla con el director, y le dará su criterio, y pueda que se cambie un objetivo, pueda que se cambie todo un capítulo, que no, 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 quiso usted, o no lo puede hacer, o no lo quiere hacer, por aobes razones, entonces, sí, es flexible, como digo, el proyecto, no es más que, un camino, para, como antes ponía el ejemplo de, tomo un vehículo para irme a Quito, para irme a Guayaquil a visitarlos, para irme a Machala, y en el camino, pues se me daña, tomo otro vehículo, o tengo que repararlo en el camino, lo mismo al proyecto, pues lo reparo en el camino, porque estoy investigando, estoy avanzando, y conforme leo, tengo luces, y me doy cuenta, que tal vez lo que inicialmente planteé, no está bien encaminado, entonces, sí, en ese sentido, bien su inquietud, no sé, alguna otra pregunta, por favor, desde Quito, por favor, que tenemos unas preguntas, adelante, Quito, muy buenas tardes, una inquietud muy personal, doctor, y es la parte administrativa, que, por favor, he tenido, haciendo varios pedidos, a través del correo, la señora Inga, y a otra persona, porque los datos, en lo personal mío, yo consto en Esmeraldas, y no consto en la segunda lista, que enviaron a Quito, ya no consto en esa lista, la persona que tiene mis datos, pertenece, es de Esmeraldas, y está, en cambio, ella consta en el Puyo, nos hemos comunicado, entre algunos compañeros, que estamos en este problema, no hay respuesta, sobre estos pedidos, de corrección, ni de la señora Inga, ni de otra persona, lo he hecho a través, del centro de Quito, y tampoco hay respuesta, y por último, esta última lista, que enviaron a Quito, ya no consto, yo, ya en esa lista de Quito, me he comunicado, con el señor, director de tesis, que por favor, me tome en cuenta, en Quito, me pidió, que le envíe, ya el proyecto, pero yo no sé, estoy en ese, esa duda, pues consto en, en Esmeraldas, mi nombre es, Rosa Angélica, Villasís, tengo los datos, de una compañera, de Esmeraldas, muy bien, que bien, muchas gracias, bueno, es una situación, administrativa, pero bien, por decirme, ya de esto, ya algo supe, por la misma secretaria, creo, o sea, el caso, ya lo conoce, bueno, pero no, no es esto, mayor inconveniente, los que son del Puyo, los que son de Esmeraldas, los que son de, Santo Domingo, y alrededores, para la asesoría presencial, van a Quito, entonces, ahí no, no hay problema, porque, los, todos estos, todos estos maestrantes, ustedes, van allá, y van a estar allá, para la jornada presencial, pero, no por estas ubicaciones, ustedes deben preocuparse demasiado, porque como digo, ustedes desde cualquier parte, envían su trabajo al correo del profesor, y no hay problema, pero claro, a veces puede generar una que otra novedad, si es que, el dato con este caso, está mal, pero, no hay problema, yo le ruego a usted, doña Rosa Angélica, escríbame a mi correo, quiere, escríbame a mi correo, detálleme este asunto, y, y yo cuando me llegan a mi correo, si hay, si no, me despreocupo, porque, con el correo en mano, yo voy, yo le remito a la, a la secretaria, y ella siempre está atenta, y yo mismo le está, si no le respondió aún, bueno, el gran problema es que, el exceso de actividades, a veces no puede, atenderles inmediatamente, pero todo lo atiende, así es que, de este caso, no se preocupe, yo lo reviso, y, ah, y a propósito, va a haber por ahí, el cambio de uno que otro director, de tesis, por situaciones personales, dos o tres de ellos, tienen que salir del país, pueden atenderles de cualquier parte, pero ellos están concluyendo un doctorado también, por cuestiones de tiempo, no van a poder seguir atendiendoles, me refiero a, Darío Jiménez, los que estén con él, van a tener otro director de tesis, en vez de él, los que estén con Carlos Bacacela, que él tenía cinco tesis, hoy se va a quedar, creo, con dos, los que estén con, con Mercedes Swin, también creo que va a cambiar eso, ya en los próximos días, les avisamos, tenemos que avisarles rápido, para que puedan ustedes enviar, ese proyecto a su director de tesis, muy bien, gracias Rosa, Angélica, por esta, preocupación, no sé si hay alguna otra novedad, de alguna otra parte. Sí, doctor, buenas tardes, le habla Efraín Ortiz de Quito, sobre el asunto de la bibliografía, doctor, en mi caso, yo voy a hacer un trabajo sobre, ilustración, pero libros, libros específicos de ilustración, y libros que sean voluminosos, pues, yo al menos no los he encontrado acá, generalmente los libros que tratan de ilustración, son libros pequeños, ¿no? Entonces, como lo escuché, le escuché hace poco, que decía que así libros, libros pequeños, como que se desestiman, entonces, yo estoy en ese caso, porque ya le digo, libros voluminosos, de lo que es ilustración, yo al menos no los he encontrado, he encontrado otros libros, sí, pero que no son, no son tan voluminosos, ¿no? Entonces, no sé si es que esos libros, me servirán, o qué puedo hacer al respecto, doctor. Muchas gracias, Efraín, buena inquietud, porque me permite hacer aclaraciones, no, en un momento dije yo, que tienen que ser libros voluminosos, no, libros físicos, físicos, es decir, bueno, tal vez no sé si se ve aquí, muestro el libro, si tal vez lo ven voluminoso, no, no se trata de que sea voluminoso, sino que, un libro de unas 30, 40 páginas, o un artículo, le sirve, no, yo me refería a eso, no, no a lo voluminoso, sino más bien a la cantidad, en el sentido de que debe ser moderada esa cantidad, yo dije 10 libros físicos, y al menos unas 20 referencias electrónicas, a eso me refería, porque, y hablando de cantidad o de volumen, ahí sí, es difícil que usted, Efraín, y todos, todos nuestros queridos maestrantes, vayan a hacer un trabajo con apenas dos o tres referencias, de otros libros, ¿por qué? porque no va a tener las ideas necesarias, y en cuanto a la ilustración, le felicito a usted por atreverse a hacer un tema de esta naturaleza, porque es verdad, no hay mayor bibliografía en esto, física, pero si hay bibliografía electrónica, eso sí hay en cantidad, bueno, no tanto en cantidad, pero sí la hay, le recomiendo, Efraín, hay, de aquí, de la maestría nuestra, creo que son tres, ya los trabajos que se han hecho, para que usted entre a la página de la universidad, y ojalá, yo mismo estuve en la, en una, en una tesis que se defendió la semana pasada, y una muy buena tesis, de una maestrante de Guayaquil, entonces, en el marco referencial hay que poner eso, eso le puede ayudar a usted bastante, y el resto sí, hay por ahí uno que otro libro, les sirve mucho el libro de, con el que entiendo que ustedes estudiaron, no sé si estudiaron con, porque se cambió también el libro de, en la materia de la ilustración, el uno era de Fanuel, de Fanuel Anandías, y el otro, no sé ustedes con cuál, si estudiaron con, creo que con una, de una autora argentina, hay dos buenos libros que le sirven, y si se encuentra, exactamente, el de ella, también que es un buen texto, y si consigue el de, Hernán Díaz, ese sobre todo, le va a servir bastante, ella tiene dos libros físicos, más las tesis que pueden encontrar, y uno que otro trabajo que sí hay, en Quito les recomiendo, como les decía, es en las universidades, en la librería, en la Universidad Andina Simón Bolívar, y sobre todo, también en la Católica, y luego en las librerías, yo conozco las librerías de Quito, siempre estoy por ahí, husmeando, cada vez que estoy por allá, sobre todo, en Mr. Books, y en, en la librería española, y en esta librería, que queda en la Amazon, en Juan León Mera, y, Libri Mundi, Libri Mundi, creo que sí, ahí sí puede encontrar, otra librería, también muy buena, es Rayuela, que queda atrás, de Mega, Maxi, creo que sí, si no hay el libro, usted puede encontrar, las referencias, en otros libros, pídalo, a una de estas librerías, que a los, máximo a los 15 días, ya, se lo tiene, yo recuerdo, que aquí de Loja, pedía, librería Rayuela, un par de libros, que estaban en España, claro, un poquito caros, que me los recomendó, mi director de tesis, y los pude conseguir, los pude conseguir, por supuesto, eran 110 euros, por libro, pero los conseguimos, cuando uno, necesita libros clave, pues, hay que hacerlo, sí, entonces, por favor, tranquilo usted, que no, no, no son libros voluminosos, bueno, si lo somos, es porque tendrá un buen, contenido, pero no, si no encontrar libros físicos, porque ahí en los libros físicos, sí que hay, hay buen, yo siempre mantengo eso, perdón, por ser un poco tradicional, en el asunto, el libro físico, porque yo siempre tengo mis dudas, con lo que se encuentra en internet, porque cuando uno no está preparado, para buscar, información en internet, no hay que ir tanta, tanta y tanta información, para encontrar conocimiento, en esa montaña de información, a veces uno, acude a lo primero que encuentra, entonces, hay que tener un poquito de cuidado en eso, muy bien, muchas gracias, alguna otra pregunta, sí, buenas tardes, doctor Guerrero, soy Norma Yala, desde Quito, mi pregunta es la siguiente, que por favor, me ayude igualmente, como el compañero, también tenía la inquietud, lo mío también es sobre, la bibliografía, en mi caso, yo voy a hacer análisis, de la, del tema, el bullying, de la obra, la pelea, de Francisco Delgado, entonces, quisiera que por favor, me sugiera, qué bibliografía, no más podría yo, tratar de encontrar, bueno, ahí no hay ningún problema, es un tema, bastante conocido, puede usted, ahora, esta pregunta, que usted me hace a mí, es la que tiene que hacerle, a su director de text, que les ayude un poco, con la bibliografía, pero ahí no tiene, en buena hora, es usted mi director, muchas gracias, ya, entonces, yo puedo incluso, escribirle por correo, sobre libros muy puntuales, pero de manera especial, va a encontrar usted, referencias de estos, libros desde el punto, ahí hay que trabajar un poco, bueno, habría que, entonces, les ruego que me envíe, lo más rápido, su proyecto, para ver cómo está, porque ahí se puede uno, amparar en bibliografía, de corte psicológico, porque, ahí pues, son conflictos, familiares, conflictos personales, los que inciden, pero hay que encontrarlos, en la misma literatura, la otra recomendación, es de que dentro de la literatura, encuentre usted, obras, que hablen, de este tema, de, de peleas, de riñas, entre, entre jóvenes, y muchos de esos libros, sí, hablan de eso, y tendrá mucho cuidado, ahí sí, y, bueno, ahora usted se ha metido conmigo, ahora va a ver lo que le va a pasar, perdone por, perdone por lo que, perdone que, por lo que le digo, me preocupa, porque, hay también varios trabajos, sobre ese librito, de la pelea, de Francisco Delgado Santos, sí, entonces, usted busque ya, localice esos libros, para que no vaya a repetir, lo que ya se ha dicho, sobre, Francisco Delgado, y otra recomendación enorme, ustedes, todos creo, lo conocen, conocen dos facetas enormes, y magníficas, de este señor, que se cruzó en nuestro camino, y entre él y yo, fue, que, hicimos esta maestría, y, para que ustedes estén, disfrutando ya de ella, me refiero a Francisco Delgado Santos, al mismo autor, con el que usted va a trabajar, entrevíselo a él, entrevíselo a él, él es una persona, en eso, muy asequible, llámelo, escríbale, y dígale, que usted va a trabajar, sobre, sobre uno de sus libros, y, entrevíselo, y va a ver que, va a encontrar mucho material, ahí, en él, como tal, y eso les recomiendo, a todos los maestrantes, que, hayan escogido, un autor vivo, un autor, que está cerca, que ustedes lo pueden, que lo pueden, por ejemplo, me refiero a María Fernanda Heredia, me refiero a Edna Iturralde, me refiero a, a, al mismo Francisco Delgado Santos, me refiero a Hernán Rodríguez Castelo, y a, a, a Leonor Bravo, que ella incluso, tiene uno de los libros, que ustedes hoy lo van a estudiar, y si alguien está trabajando, con alguno de estos autores, entrevíselos, eso es la primera, recomendación general, que les hago. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo mismo, la segunda pregunta, que tuviera la bondad, de ampliarme, estoy un poquito, sin, eh, tener mucha, mucho conocimiento, porque llego un poquito atrasada, sobre lo que hay que enviarle, eh, sobre el tema, es el tema que enviamos, como trabajo, del tercer semestre. Sí, sí, eh, insisto, porque esa es la clave, y todos tienen que ya cumplir, en estos días, envíenle, por favor, a su director, director de trabajo, de fin de titulación, el proyecto, cuál es el proyecto, el que ustedes aprobaron, en seminario de grado 3, ese proyecto, fue aprobado, con algunas observaciones, entonces, usted, sírvase de esas observaciones, que le hicieron, se entiende, que ya todos tuvieron, que haber retirado, el trabajo calificado, ahí hay observaciones, aunque hayan aprobado, hay observaciones, yo mismo, que revisé algunos trabajos, puse algunas observaciones, entonces, esas observaciones, eh, vean, vean que ahí, pulan el trabajo, y envíenlo a su director de test, que les hará otras, otras observaciones más, con la finalidad, de que hagan un buen trabajo, entonces, insisto, el proyecto, bien por la inquietud, el proyecto, me refiero, al que ustedes aprobaron, en seminario de grado 3, ese es el que tienen que enviarle, a su director de test, y si hay que arreglarlo, pues tienen que arreglarlo, muy bien, a la orden entonces, no sé, alguna otra pregunta, buenas tardes doctor Galo, le hablo de Quito, soy Miriam Mora, quería hacerle una pregunta, más bien personal, sobre, sobre, eh, yo no he llegado a mi correo, porque hace dos años, o hace un año, más o menos, se me bloqueó mi correo, y están con ese correo, en la universidad, creo allá, y por eso me mandan allá, y yo no tengo información de eso, porque yo tengo un nuevo correo, yo actualicé, pero, creo que en Loja no me han actualizado, y no me envían, y entonces yo no estoy enterada de eso, solo me entero lo que pasa en el EVA, y lo que, yo saqué el cronograma de ahí, nada más que, me supe de esto, solo por el cronograma, y ahí no sabía, de la otra información, porque, quería que me actualicen allá entonces, mi correo, que tengo, para que, porque eso me está perjudicando. Ya miren, no hay ningún problema, escríbame a mí, por favor, a mi correo, y escríbale también, a la secretaria, y sobre todo, usted, escríbale a su profesor, de tesis, yo no sé quién será, ajá, ah, por lo que no tiene, creo todavía el cronograma, pero alguien, verá, acérquese a alguna de sus compañeras, o compañeros, porque el cronograma, se envió, en general, para todos, entonces, para que vea ahí quién es, y le escriba, en todo caso, ojalá, por el EVA también se mande, eso también, por el EVA, ajá, también para, de repente, a veces, el correo no se alcanza, ajá, ya miren, así como el suyo, creo que hay por ahí unos tres, o cuatro casos más, no solo el correo, sino el EVA también, y así ya no hay pretextos, por favor, gracias, eso es mi regreso. Muy bien, muchas gracias a usted, alguien más, por favor. Eso me sucedió, y también doctor, porque yo, hace furia, pues me puse un correo anterior, y tuve que venir a Loja, estuve más de dos semanas, sí, sí, eso es los correos, hay que tener mucho cuidado, a veces, a partir de los años próximos, que llamaran, creo que hay nombres, aunque creo que les dan un correo, de la universidad, tienen que ese correo, tenerlo actualizado, y si no, pues otro que tengan, porque eso sí que es muy importante. Bueno, entonces, en cuestión de correos, por favor, los que no les ha llegado, sobre todo, los que no les ha llegado, la información, que son dos informaciones, una sobre el cronograma, y la otra sobre, la lista de directores, de los trabajos de finitulación, si no tienen eso, escríbanme a mí, greguerrero, arroba utpl, para poder direccionarlo, ante la secretaria, porque es la que lleva, todos estos datos, y de manera que luego, se pueda comunicar ella, con ustedes. o yo. Bien, ¿alguna otra pregunta? De no ser así, entonces, a ver, acá en Loja hay una pregunta, por favor. Inconveniente, lo que pasa, doctor, no sé, mi trabajo del proyecto, se me había extraviado, no lo encontré yo aquí, entonces, yo no sé, ¿cuáles serán las recomendaciones, que tuve, para poder rectificar? Ah, el físico, el físico. Bueno, si, si alguno de ustedes tiene este problema, a veces, es una pena decirlo, lamentablemente, por las circunstancias, no, no tienen ustedes, el trabajo calificado, y no saben qué pasó. Bueno, en esos casos, no les queda más, bueno, lo importante es que el trabajo, al menos, entiende que el 70%, si está bien hecho, por eso, por eso ustedes están aquí, está aprobado, ¿no? al menos el 70%, usted tenía que tener mínimo 70 puntos, entonces, hay que partir de esa buena esperanza, de que el trabajo vale la pena, pero, por supuesto, hay, debe haber, hubo alguna observación, y en este momento, ya no la tiene, ni el que calificó el profesor, y si usted no la tiene, pero no hay problema, arriesguese, y atrévase a enviarlo, el trabajo a su director, para que él vea, qué es lo que hay que ahí, reajustar. Bueno, queridísimos maestrantes, me da gusto verles, veo algunas caritas, bastante felices, otras las veo con una leve preocupación, pero esto es así, llénense de mucho entusiasmo, y van a ver que esto es como el amor, humano, de pareja, el amor a los hijos, el amor a Dios, el amor a tantas cosas buenas, que la vida tiene, y tómenlo así, ustedes esto, es una linda oportunidad, para que investiguen, para que se realicen, para que se proyecten, y claro, un problema gravísimo, es el tiempo, yo mismo lo vivo, pero, háganlo como yo hago, yo trabajo, a partir de la, por ser muy ocupado, a partir de la hora 25 de cada día, entonces lo hago de madrugada, los fines de semana, en este momento, miren, me voy a mi casa, a seguir trabajando, y es hermoso, y en la noche, 10, 11, 12 de la noche, tratar de ver una media hora de televisión, a descansar, y a las 5, o 4 de la mañana, ya uno está en pie, la vida es linda, démosle gracias a Dios, por todo aquello, incluso, hasta los que no son creyentes, denle gracias a Dios, y van a ver que la vida es hermosa, bueno, muchísimas gracias, y que tengan, una feliz tarde, y que disfruten de su proyecto, de su trabajo, muchas gracias, buenas tardes.